Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de un proyecto criptográfico del cual ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Y es que es ahora cuando me estáis dando las gracias por haberos enseñado esta criptomoneda. Aunque antes de nada quiero deciros que estos vídeos los hago a modo de entretenimiento y no es para incitaros a invertir en algún sitio ni nada. Simplemente quiero enseñaros donde yo estoy invirtiendo el dinero y también alguna que otra curiosidad sobre algún que otro proyecto criptográfico. De la criptomoneda de la cual quiero hablar el día de hoy es Shiba Holder, seguramente ya la conoceréis ya que hemos hablado de este proyecto en muchísimas ocasiones. Incluso la estuvimos mencionando cuando ni siquiera estaba ni en Pink Sale, ni había salido listada y bueno, pues cuando se tenía que comprar haciendo una especie de preventa privada. Y fue en ese punto cuando estuvimos hablando de este proyecto y de lo interesante que me parecía. Pero es que ahora estas semanas están haciendo quemas semanales en la cual están quemando a lo mejor 15 millones de tokens, 20 millones de tokens, 30 millones de tokens. Y cuando se producen estas quemas tenemos estas grandes subidas durante ese día. Y poco a poco también hay que decir que el proyecto de donde estaba a donde está actualmente, pues también ha ido subiendo. Y es que la magia de este proyecto es que quieren ir eliminando parte de todo el suministro que hay, que no está circulando, que no lo tiene nadie. Para intentar hacer que de esa forma el token acabe subiendo de precio. Siempre que he hecho un vídeo de estos ha acabado explotando la criptomoneda, no por nada, no por culpa del vídeo ni nada por el estilo. Sino porque básicamente horas después de subiros este vídeo realizan una quema de tokens. De esa forma realmente lo que pasa es que como lo promocionan, están haciendo publicidades por Instagram, también por YouTube y demás. Ahora están con la comunidad India. El otro día vimos comunidad rusa, también comunidad anglosajona. Anglosajona se están moviendo bastante a la hora de publicitar todos estos vídeos, todo esto, plataforma y demás. Y la verdad que me parece algo bastante interesante. Es por ello que como promocionan muchísimo lo que son las quemas, el token acaba subiendo muchísimo. En la primera quema que os enseñé, fijaros que el token, o sea, es que esto es alucinante, ¿vale? El token lo teníamos en un precio de 4.292 y llegamos hasta un punto de los 27.000. Como estoy viendo tenemos un crecimiento bastante interesante. Pero es que el otro día, fijaros por aquí, que lo teníamos en unos 10.000 y llegó a valer hasta 50.000. O sea, hicimos un por 5. Alguna de estas personas que ya tenía el token comprado desde hacía bastante tiempo atrás o que ese mismo día lo había comprado, consiguió hacerse un por 5 en cuestión de un día. Esto me parece una locura y esto os podría pasar incluso a muchos de vosotros. Ya que mañana cuando estéis viendo este vídeo se va a producir otra quema. Así que ahora mismo que estamos en plena caída puede ser un buen momento para unirte al proyecto y probar suerte a ver qué es lo que ocurre. Sí que es verdad que siempre que enseño tokens de estos, yo siempre digo que como sé que alguno de vosotros va a acabar invirtiendo, que lo hagáis a largo plazo ya que estas quemas las van a hacer semanalmente y realmente el token va a acabar subiendo de precio. No hace falta que compréis, vendáis, hará a ver qué hago, hará tal, porque realmente el token va a seguir haciendo estas quemas y durante bastantes más semanas va a ir creciendo la criptomoneda. Y si nos vamos quedando todos dentro del proyecto no vamos a tener estos pumpeos y estas caídas enormes, sino que poquito a poco todos vamos a ir ganando y el token se va a estabilizar y vamos a entrar en una tendencia alcista. Para quien no conozca este proyecto criptográfico, os voy a dejar en la descripción todo lo que viene siendo el enlace de compra de Pucoin por si alguno de vosotros quiere entrar, quiere ver el precio y demás. Luego también dejaremos lo que es la página web y también el Telegram por si queréis estar al tanto de todo lo que hacen, ya que también están haciendo airdrops para las personas que a lo mejor no quieren invertir o quieren ganar tokens de alguna u otra manera, también se puede conseguir desde su grupo de Telegram, así que echarle un vistacillo. La página en concreto es esta de aquí, Shiba Holder, un token el cual está diseñado teóricamente para que toda la comunidad pueda llegar a ganar dinero y en un futuro tienen algo que, bueno, puede llamar la atención. Seguramente estéis viendo por aquí detrás el oro y diréis, va, esto lo están haciendo a modo de, bueno, pues llamar la atención, no podríamos decirlo. Hacen simplemente para decirnos, hey mira que tengo oro por aquí detrás, mira que guay, mira como somos, ¿no? Y es que la cosa está en que básicamente las personas que han creado el token han trabajado en tiendas de estas de compro oro y demás y la verdad que están bastante especializados en este material. Es por ello que lo que quieren hacer es que en un futuro sacar algún que otro NFT y que con estos podamos estar ganando dinero por holdearlos, por hacer staking con ellos y si no, pues poder llegar a venderlos y conseguir tener un, bueno, un, lo digamos, un lingote pequeño de oro y que nos lo manden a nuestra casa. Es decir, ese NFT se podrá intercambiar por oro y esto es algo que me ha parecido espectacular. Pero de momento hasta que se produzca todo esto, pues podemos ir viendo la gráfica, podemos ir viendo cómo se mueve esta criptomoneda para ver si se le puede sacar algún buen beneficio o no. Y de momento me parece una locura. Con la primera caída que hemos tenido no os tenéis que preocupar en absoluto porque esto suele pasar cuando parece, bueno, cuando un token que a lo mejor no es tan conocido o se ha cerrado la preventa tarde o cualquier historia dentro de Pink Sale es normal que los primeros días tengan grandes caídas. Esto lo hemos visto con muchísimos proyectos criptográficos aquí en el canal y luego tiempo después hemos visto cómo los han llegado a superar hasta el precio de entrada y están todo el mundo en beneficios y demás. Esto suele pasar porque hay mucha gente la cual invierte y el mismo día cuando ve que el proyecto no ha acabado subiendo como suele pasar cuando están listados en exchange grandes, pues quiere vender para sacar el dinero porque piensa que lo va a perder todo. Y esto, con este miedo, es lo que produce que el primer día tengamos esta caída tan radical, tan grande y con la cual mucha gente pierde dinero. Pero bueno, realmente habría que crecer con el proyecto, lo que hay muchas personas las cuales no llegan a entenderlo. Actualmente podemos ver un market cap de 71.000 dólares cuando sabemos que esto en absoluto es algo que sea de locos. No nos tenemos ni que, bueno, ni que atascar en enseñaros esta capitalización. Lo que sí que es verdad que tenemos que enseñar y demostrar es que, como digo, esto es muy pequeño. Hoy en día un proyecto criptográfico puede llegar a tener 700.000 dólares en market cap sin ningún tipo de problema. Puede llegar a tener 7 millones sin ningún tipo de problema y sin ni siquiera ser una criptomoneda importante o que ni siquiera nadie ha escuchado hablar de ella. Y puede llegar a 70 millones, ya esto ya sí que es un poco más complicado. Pero lo que son los dos primeros hitos de 700.000 y de 7 millones, podríamos decir ahora mismo, para hacer un número redondo, esto realmente es bastante sencillo de conseguir. Y es que si invirtiésemos ahora, olvidando, como digo, estos por 5, estos por 6 que podemos llegar a conseguir por todo lo que pasa con las quemas, podemos darnos cuenta que entre todo lo que están invirtiendo en marketing y publicidad, porque si vosotros ahora mismo en YouTube buscáis Shiba Holder, vais a encontraros vídeos relacionados con todo esto. Y es que fijaros, Shiba Holder, y así lo escribo bien, eso estaría perfecto, ¿no? Pero bueno, fijaros que hasta escribiéndolo mal, ya me han salido algún que otro proyecto, el cual ya está hablando, fíjate, gana oro con los NFTs. Y bueno, y vamos viendo diferentes proyectos en los cuales han estado hablando de esta criptomoneda. Es por ello que digo que están haciendo todo lo posible por crecer. Así que evitando todo esto que son los pumpeos, que podríamos incluso ganar dinero o ir acumulando, como mucha gente estará haciendo con todo esto, realmente el truco está en invertir a largo plazo, ya que va a ser ahí cuando vamos a poder sacar un buen beneficio, ya que realmente podríamos llegar a 700.000 dólares de market cap y haber hecho un por 10 y en ese momento sí que es bastante probable el poder llegar a vender. Así que nada chicos, quería hacer un vídeo avisando de la gran quema que vamos a tener en unas horas, así que estaros atentos para ver qué pasa. Yo personalmente estaré viendo el gráfico, ya que siempre que han habido estas grandes subidas, me han pillado descansado, me han pillado durmiendo y realmente no he podido ver nada. Al día siguiente ya he visto una gran subida, luego ya alguna que otra corrección, pero no he llegado a ver cuánto dinero se está moviendo aquí dentro, la capitalización hasta qué punto ha llegado y la verdad que me hace bastante gracia ver todo esto. Así que nada chicos, hoy mismo cuando estéis viendo este vídeo, estaros muy atentos porque se va a producir lo que es la quema de Shiba Holder y veremos a ver si esta vez conseguimos irnos a la luna. Normalmente cuando se ha hecho esto, como estáis viendo, hemos hecho a lo mejor un por 5, un por 6, un por 7, a ver si el día de hoy conseguimos llegar a subir muchísimo más. Y para las personas que habían comprado en la preventa, tuvieron la oportunidad, como estáis viendo, de poder escaparse en el caso de que estuviesen en pérdidas gracias a esta gran subida. Es por ello que si nos quedamos atrapados en cualquier proyecto criptográfico, tenemos que esperar crecer con el proyecto y no vender en pérdidas, ya que puede pasar cualquier cosa que haga que el token vuelva a levantarse. Pero hoy seguramente, estando en estos 8.000 puntos más o menos que nos encontramos en este momento, no me extrañaría nada poder volver a llegar a lo mejor a unos 50 o unos 60.000 tokens, bueno, de market cap, de precio, ya que cada vez estamos en un punto más alto. Así que nada, estaremos un vistacillo y a ver qué es lo que pasa. Lo dicho, os dejo en los comentarios y aquí en la descripción, todo lo que viene siendo, enlace para que le echéis un vistacillo dentro de Pucoin y PancakeSwap, la web y también su Telegram donde van a hacer airdrops, y os van a estar avisando de cómo van las quemas y de todo lo que están haciendo. Así que nada, chicos, un saludito y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!